Iñaki Urdangarín tiene la cara más dura que el granito, va a conseguir que los borbones monten en cólera. Este invierno pasado ya disfrutó de una casa donde poder ir aquear en las pistas de Baqueira Beret, una casa que en teoría es para que la disfruten los miembros de la familia real, de la cual él ya no forma parte, pero al eduque de Palma se la suda. Pero el último gesto protagonizado por Iñaki seguro que no gustará en zarzuela. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia lo han vuelto a hacer. Después de pasar un fin de semana en Baqueira Beret, en el mismo lugar en el que la familia real ha pasado años y años de vacaciones, ahora han pisado otro territorio sagrado. La reina Sofía ya ha aterrizado en Palma de Mallorca con vista a la Semana Santa y parece ser que no la acompañarán Felipe y Leticia. Sin embargo no estará tan sola porque por allí estará paseando su todavía yerno Urdangarín pero no con Cristina evidentemente sino con Ainhoa Armentia. Iñaki que en teoría tiene que mirar el bolsillo, tira la casa por la ventana y se ha establecido en un famoso hotel de Palma, un establecimiento de lujo situado muy cerca de Maribén donde se aloja su todavía suegra Sofía. Parece como si lo hiciera expresamente para tocar los cojones. Los servicios de este hotel solo están a alcance de bolsillos poderosos. También han visto a Iñaki y su pareja yendo a cenar a un restaurante del Club Náutico en otra demostración fehaciente de cómo Urdangarín se cachondea de su familia política por tratarse de otro lugar simbólico en la vida de los borbones. Según cuentan sus amigos, Iñaki salió muy quemado y decepcionado de prisión al ver que nadie de su familia política le ayudaba. Así que ahora que se siente libre ha decidido vivir su vida sin ataduras y retando directamente a los borbones sin tapujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!